Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendidos. Estamos con nuestro público, en una nueva entrevista de emprendimiento, sobre temas de emprendimiento. Hoy vamos a hablar de creatividad con mi querida amiga Paz Osorio, dueña Alma Mater de Mataprat, un cowork que está en Antofagasta y que ella nos va a contar un poquito, antes de partir, ¿de qué se trata el Mataprat? Cuéntanos, para que la gente se motive y vaya a visitarte. Bueno, muchas gracias por invitarme. Mataprat nace un poco de un deseo de generar un espacio, primero ni siquiera cowork, un espacio de desarrollo artístico, creativo, sin tapujos, sin barreras, en el fondo no corporativo, independiente. Ese es un poco el nacimiento. El nacimiento es a fines del 2012 y se inicia como una sala de exposiciones, de exhibiciones y luego ya, como a fines del 2014, como que empezamos a pensar que se podía optar a agrandarlo un poco y a diversificar la matriz de la idea y empezar a trabajar como cowork, pensando que en Antofagasta, y esto era como el core del hecho de montar esto, que como era tan caro arrendar, o como es tan caro arrendar, mucha gente iba a querer venir a trabajar un espacio donde podía compartir, bueno, mesa, cocina, baño y en el fondo un lugar más relajado y no tan complicado como trabajar en la casa. Ese es como el inicio. Ustedes trabajaron en una cuestión que era el no y ahí también... Bueno, y ahí se junta en el fondo, se junta con que efectivamente nos ganamos la licitación de este programa de Corfo que es no para la competitividad, específicamente en el área de industrias creativas y entonces dijimos, bueno, esto es obvio que tenemos que juntarlo porque claramente para el creativo el espacio siempre es necesario, sobre todo para las artes más de escenario, donde se necesita más infraestructura en el fondo. ¿Dónde están ubicados ustedes? Bueno, Mata Prat lo dice todo, pero... Estamos, ¿no? En Sucre con Osta. No, estamos en Mata Prat, exactamente. Es un edificio antiguo, de como el 60, estamos en el cuarto piso y nada, pues, o sea, tenemos nuestro balcón da hacia el Paseo Prat, tenemos, miramos como hacia las cuatro esquinas del centro. Ya, perfecto. Sí, vemos ahí al padre Hurtado que está trabajando siempre todos los días. Trabaja ese pobre hombre, sí. Todos los días, sí. Todos los días, sí. Hablando un poco de ya, metiéndonos de lleno en la materia, creatividad es una de las cosas que más se habla, que para ser emprendedor tenés que ser innovador, tenés que generar alguna cuestión nueva, inventar la pólvora y como que te metes miedo con eso. Pero en realidad, ¿qué es lo que necesita un emprendedor a la hora de generar una nueva idea de negocio? Esa pregunta es como bien típica que nos la hagan al equipo de Mata Prat, a Luis, a la Paula y en realidad, bueno, y de Marchantes, que en el fondo es el centro de Mata Prat. Y la verdad es que yo creo que, a ver, si yo trato de pensar, a propósito de que la otra vez estuve como en una conversa de mujeres emprendedoras, siento que el emprendimiento como tal, como esta mirada de tener un ámbito, o sea, ya, es buscar un espacio donde desarrollar un negocio que además te brinda ciertos beneficios como, no sé, manejar tus tiempos, poder tener incluso dos o tres, digamos, iniciativas desarrollándose al mismo tiempo, etc. Creo que en las mujeres se debe haber iniciado el emprendimiento como una forma de aportar, en las mujeres cuando no trabajaban fuera de la casa, como una forma de aportar al recurso familiar, digamos. Entonces, en ese sentido, la mujer veía lo que era necesario de satisfacer en su día a día, ¿no? Entonces, no es tan complejo, yo siento, el descubrir o el imaginar por dónde se va, por qué camino se va el emprendedor. Ahora, obviamente, en este mundo en el que vivimos ya con casi todo inventado, obviamente hay que reinventarlo, ¿cierto? Entonces, yo creo que en ese sentido la creatividad del emprendedor, o por qué es tan importante la creatividad en el emprendedor, es porque tiene que saber hacia qué lado reinventar ese producto, ese servicio, en el fondo, esa idea que tenía ya pensada. ¿Tú crees que la creatividad, de alguna forma, es una exigencia para el que quiere ser emprendedor? No es una exigencia. Yo creo que el emprendedor es naturalmente creativo. O sea, claramente existen, ahora sabemos, asignaturas que te enseñan innovación, que te enseñan, hay metodologías que te ayudan a crear, ¿no? Pero yo siento que si esas metodologías no se encuentran con un sujeto que tiene una mínima capacidad de ver más allá, no va a funcionar. O sea, y no es malo. Si todos fuéramos emprendedores o si todos buscáramos, en el fondo, ser los creativos, no habría espacio, yo creo, para todos. Claro. De hecho, pensando un poco en eso, porque siento que un poco la gran conversa que hay desde que se instauró el año del emprendimiento, que ya se dio finalmente el trabajo, se dio concretado el trabajo de mucho tiempo. Hablar de creatividad, y por eso te preguntaba si es que era una exigencia o no, porque finalmente siento que los emprendedores se van o potenciando o frustrando cuando ven que su idea es creativa o no. Entonces, ¿cómo el emprendedor podría definir si su idea es creativa y es sustentable? Porque base un poco se está limitando que la sustentabilidad de una idea tiene que ser demasiado creativa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo mide? ¿Cómo mide la creatividad un emprendedor? ¿La puede medir? ¿Tiene un impacto? ¿El creativitín? ¿Creativitín? No. Sí, es difícil. Yo creo que no es tan diferente a como uno evalúa la capacidad de comercialización de cualquier producto o servicio. Yo siento que en ese sentido cabe siempre testear, cabe prototipar y de esa manera, y por supuesto, irse a públicos diferentes. O sea, uno tiene claro el público objetivo principal. Además, pensando que ahora hay mucho producto de nicho, ¿no? Que no es de una masividad tan grande. Como antes, antes que compre la tele X y todos compraban. Y todos compraban, exacto. Ahora, entonces, yo creo que lo que puede probar un poco la creatividad o medir la creatividad puede ser contrastarlo con públicos que no necesariamente son los que están receptivos a ese producto. Esa podría ser una forma, porque si bien ellos quizás van a seguir en esa línea, no siendo los que van a comprarte el producto, sí tienen la capacidad a lo mejor de darse cuenta que cosas o qué líneas o qué definiciones en tu estrategia de mercado no están bien, por ejemplo. O en tu producto ya a nivel de creación, del nivel creativo que tiene el producto. Yo creo eso. Y claramente es acerpo. Sí, ese es el tema. Yo siento que los que triunfan, independiente de los fracasos, como la típica estadística, los que triunfan son los que no la piensan tanto, de verdad. Yo creo que más se tiran. Y que si bien hay niveles en donde uno se puede tirar un poquito más seguro y otros no, yo creo que hay que tirarse más que pensarlo y contrastarlo. Ahí aparece un concepto que reclae en la gratuidad, que es generar los prototipos para poder ir a probarlos con distintos públicos. Siempre hemos hablado y se habla que uno va y prueba los prototipos con la gente conocida y quizás en eso va un poco el fracaso o quizás que la idea no se logre madurar tanto como va a ser de... Claro, exacto, porque uno está acostumbrado o espera, cuando el cercano ha estado vinculado al proceso de creación, está comprometido emocionalmente. Entonces, no, aquí igual hay que tirarse a los leones. O sea, ojalá uno pudiera tener, contratar uno de estos espacios con un espejo que no es transparente como los psicólogos, para poder ver efectivamente las reacciones y sin que te escuchen por el otro lado decir ay, ¿por qué? ¿por qué piensas eso? Porque en realidad esa es la verdad de la milanesa. ¿El emprendedor tiene que tener dentro de su equipo de trabajo un equipo creativo necesariamente? Sí, sí. Ahora, no sé si permanente, porque obviamente cuesta caro, costamos caro. No sé si permanente, pero claro que es bueno tener un apoyo, porque a veces, y eso es un tema de estudio, los productos son buenos, están bien catalogados, tienen buena usabilidad, tienen, no sé, cumplen con lo que prometen, pero su, pensando en un producto, digamos, material, pero su branding no funciona. Entonces, finalmente, eso hace que la capacidad de venta se reduzca, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un punto, súper claro. Cuando hablamos de producto o de servicio, en realidad, el branding es súper importante. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque en el fondo igual, por muy nicho, lo vamos a meter en un canal de distribución, con marketing y todo, entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que sea, que se vea lo que es, o incluso que se vea más de lo que es, ¿no es cierto? Que se entienda lo que es, y que en el fondo le haga, o sea, haya una relación entre lo bueno del producto con lo bueno de la marca, marca, o sea, marca gráficamente hablando, ¿no? ¿Qué, en Antofa, tenemos emprendedores que sean creativos, o tenemos más emprendedores que están siguiendo un patrón por, digamos, por una cuestión de necesidad, nomás? Yo creo que hay de los dos, si es natural, o sea, no sé, aquí hay personas que, si les va mal con la venta de huevos duros, se van a tirar a vender, no sé, granizados. Pero, en el fondo, creo que los que a lo mejor la creatividad no la tienen como metida en el alma, pueden trabajar justamente, porque a lo mejor tienen otras competencias, otras habilidades que podrían funcionar súper bien con un creativo. Ahí diste en el cloud una pregunta, exacto. Es decir, como, ¿la creatividad se puede formar? ¿Qué tenéis que leer, dibujar? ¿Cómo fomentar la creatividad dentro de los equipos de trabajo? Porque, a propósito de eso, don Gerardo nos contaba en uno de los capítulos del emprendido que ya no, los de los solitales ya no sirven. O sea, los equipos de trabajo son relevantes. Multidisciplinarios. Multidisciplinarios y necesarios para que el emprendimiento tenga éxito. Entonces, ¿cómo, si, imagínate en un emprendimiento donde hay puras personas que, en verdad, no tienen todas las habilidades creativas y no tienen tampoco las lucas para poder contratar gente medianamente que tú digas que estés creativo? ¿Cómo lo pueden hacer ellos para poder generar esta... Bueno, específicamente, o sea, mis ejemplos son desde el nodo de industria creativa de Antofagasta, desde el co-work, en el fondo, la gracia del co-work es justamente ese espacio donde, independiente de que tú estés con tu computador y con tus audífonos trabajando, va a haber alguien al lado que está, quizás, haciendo lo mismo. En un minuto se van a parar, van a tomarse un café, van a conversar y van a decir, oye, ¿sabés qué? ¿Y qué estás haciendo tú? ¿No? Y esto es en esto. Oye, ¿y sabés que yo le pego, no sé, a una parte de lo que está haciendo el otro? Y se puede generar colaboración. Eso por un lado. Por el otro lado, en el fondo, efectivamente, los llaneros solitarios ya no existen. Pero no porque no exista, no porque esa persona no pueda tener la capacidad, sino que porque, en el fondo, hay tantas miradas, tantas posibilidades que siempre, si estás solo, vas a tener la tuya con tu propio background, con tu propia experiencia de vida. Entonces, obviamente, si eres un emprendedor, si tu idea es escalar, en el fondo, es potenciarte para adelante, se te van a acabar las experiencias, se te va a acabar el insumo, el material, ¿cachai? Para pensar, para crear, para imaginar. Entonces, en ese sentido, claramente no es posible trabajar solo. En el nodo hay ejemplos súper, los típicos, digamos, hay emprendedores que son súper creativos, bueno, generalmente todos los de nuestro lado, obviamente son todos creativos en cada uno de sus ámbitos. Niños, vayan para allá. Entonces, pero pasa que a algunos les falta un poco la pata esta de tirarse a los leones a ir a vender sus productos, ¿ya? Más allá de los canales normales. Y, bueno, ahí está el apoyo que el nodo o la gente que en el fondo circula alrededor del nodo le pueda dar. A un emprendedor en específico le fue súper bien en una reunión donde tenía que mostrar su producto porque fue acompañado de alguien que tenía esas desperticias. Y, en el fondo, la suma de su capacidad de explicar y de mostrar su producto con toda esa vehemencia que puede tener por ser el creador y la otra persona con la capacidad de reconocer, claro, de reconocer dónde y cómo se cierra ese negocio, bueno, dio fruto. Ah, perfecto. Entonces, la creatividad es parte esencial de un emprendimiento. Viene muchas veces con el ADN, otras veces se puede formar desde la colaboratividad. Bueno, sí, se puede formar también. Y también otros conceptos que añadiste a esto es que es necesario para la creatividad saber prototipar para poder ir mejorando el producto o el servicio y, además, ir y consultarle a personas que, o sea, mostrarlo, tirarlo a la calle. No hay que esconder, finalmente. La creatividad se trata de compartir, más que todo. Observación y tratar de vivir experiencias distintas a las de uno. O sea, eso está claro. No podéis vivir, no podéis crear si no tienes otros puntos de vista. O sea, el equipo siempre sigue siendo la base para poder... O tú mismo. O sea, tú mismo, sí. Yo siempre le digo a mis alumnos que cuando no se les ocurra nada, porque yo hago clases en diseño, en varias asignaturas, les digo, cuando no se les ocurra algo, no se queden pegados fumando su cigarro, mirando, googleando. No. Váyanse a un supermercado, pónganse a leer los ingredientes de los productos más raros que hay, vayan a la plaza, escarben la tierra para ver qué les sale, levanten piedras que están hace mil años tiradas en el suelo. Hagan eso. Así se les van a ocurrir cosas. No sentados en su casa, en su silla, frente a su computador. Sí, así es. Ya, vamos a dejar hasta acá este capítulo. Creo que lo principal, lo que estábamos diciendo recién, prototipar, compartir, el equipo de trabajo, la colaboratividad. Y el CocoCorp de Mata Prat, que ya tienen que visitar, por si les interesa a ustedes. También estamos acá en el bar CocoCorp. Somos amigos, somos amigos, somos amigos. Estamos también con, se me había olvidado de mostrar mi bolerita de Chrome, Chrome App, una app que les va a, es súper interesante, les va a dar los tiempos de las micros. Esto tienen que buscarlo en Facebook y en Internet, lo pueden encontrar y conocer más de la aplicación. Nos vemos en el próximo capítulo, vamos a hablar de diferenciación, así que no se lo pierdan. Un abrazo, que estén bien, cuídense. Chau.